El músico y el espíritu se entro a mí ¡Galito! Y va a comer de ti, que he copado y de ti Estaba en el mundo todo Dios me lena yo ¡Literia! 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 Díaz o tardímonos, que te apetamos la ciudad, desmen de adorno. E se olíos, puede que gine, he vividos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!